Paula es uno de los personajes menos queridos de Café con Aroma de Mujer. Esta chica, por ser tan interesada, tan clasista, se ha estrellado muchísimo en el amor. Pues con Miguel, esta no sabe lo que está haciendo. Está con un hombre que solo la está utilizando para sacarle dinero. Y le ha hecho la vida imposible a Gaviota. Definitivamente Paula, con el odio que siente hacia Gaviota, ha hecho de todo para arruinarle la vida. Tanto que se ha aliado con Lucía y Lucrecia para incluso ir a hablar con la asociación de cafeteros para que la sacaran. Pero no han podido ni podrán con la Gaviota. Paula definitivamente va a tener un golpe muy fuerte cuando se entere que Lucía y Miguel eran amantes. Y que el hijo que está esperando Lucía es de Miguel. Además de eso, que Miguel ni siquiera está enamorado de ella, sino que se casó solamente por puro interés. Esta que expresó en su momento el amor de Artur, se va a enfrentar con la realidad de lo que está pasando y sufrirá demasiado. Pobre Paula. El final de Paula obviamente será sola y triste, pues todo lo que ha hecho y se lo merece. Esta tendrá que darse un tiempo y reconocer que no todo en la vida es dinero y el amor verdadero existe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!